hay algo que surge mucho cuando se habla de este tema de lucifer y satanás muchos piensan que son totalmente opuestos o incluso otras personas piensan que son lo mismo hay corrientes que defienden que lucifer realmente es un ser de luz es un ser bueno por ahí hay una corriente que se llama el luciferismo que es como algo oculto se practica en el ocultismo pero pero ya ha seguido dando a conocer también hay algunos exponentes del mundo de la investigación que han colocado a lucifer como un ser de luz realmente incluso muy cercano al mensaje de jesús alguna vez vi un vídeo de david parceriza un investigador español muy famoso que hablaba de lucifer en esos términos que él era realmente bueno que era el lucero de la mañana y lo comparaba con jesús y bueno hacía la relación de que lucifer realmente era un ángel positivo y que no era nada oscuro como se le había hecho creer a la gente tiempo atrás luego está el tema de satanás que es el opositor donde bueno ahí sí se afirma que él es la maldad en pasta que es esa parte negativa que ha estado siempre en contra de dios y ahí donde está la confusión no cuál es la diferencia entre lucifer y satanás son lo mismo tienen algún tipo de relación cuál es el plan que vendría a ejecutar cada uno de ellos en contra de la humanidad teniendo en cuenta que en general siempre se ha concebido que tanto lucifer y satanás pertenecen al bando del de la oscuridad no del mal sin embargo lucifer se ha mostrado incluso hay series que se han hecho y todo aquello como un ángel rebelde pero que tiene una una condición de en algunos momentos ayudar a la humanidad de hecho hay muchas historias antiguas como la de prometeo prometeo es el mismo lucifer porque prometeo es el benefactor de la humanidad que le entrega el la esa llama esa antorcha de luz del conocimiento a las personas para que se pudiesen abrir los ojos no para que se pudiesen defender también está la narración de sumeria de los anunnaki cuando hablan de enlil y enki enlil siendo perverso siendo más sangriento más guerrerista y enki siendo más benefactor a favor de la humanidad de hecho es en quien con quien con su conocimiento genético supuestamente ayuda a la humanidad para que pueda salir de esa ese retraso en que supuestamente estábamos y ahí también se les asocia con esa dualidad de lucifer y satanás siendo lucifer enki y satanás enlil está la historia de joven en la biblia donde jehová tiene un diálogo con satanás entonces en la historia jehová es el bueno y satanás sería el malo y se asocia ahí esa dualidad también de lucifer y satanás el que ayuda a joven y el que perjudica o ataca a joven y si vamos en la historia siempre está el el relato por ejemplo también en egipto en el panteón de dioses está el tema de horus y sed sed siendo más perverso horus siendo más positivo supuestamente si vamos a grecia sucede lo mismo con los dioses del olimpo siempre hay un dios más más perverso y otro más benefactor o algunos dioses porque también puede ser en plural más negativos y otros más positivos entonces siempre se ha planteado la dualidad en la humanidad representada generalmente en satanás y lucifer pero cuál sería entonces la realidad de todo esto cuál es el origen de todo esto aquí siempre en los estudios de descubriendo de flecha antigua hemos hemos utilizado el libro secreto de juan porque el libro secreto de juan tiene una revelación bueno tiene dos revelaciones a mi parecer principales entre otras más que tiene y es que ese libro revela primero el origen en dentro de lo que es la luz la creación original del padre altísimo y narra el organigrama por ponerle un término de cuando inició la creación hasta las primeras humanidades lo describe con mucha profundidad lo que ocurrió en ese proceso de la creación inicial donde no existía la maldad luego que eso ocurre él empieza a hacer un relato capítulos después de la situación que sucede en una humanidad específica y cómo se comienza a crear el mal producto del mal accionar de una de esas humanidades entonces ahí el libro comienza a relatar con mucha precisión el organigrama de esa oscuridad primero describe el de la luz la creación perfecta y luego describe el organigrama de la oscuridad paso a paso no como se fue gestando como que fueron haciendo como se fueron organizando como fueron surgiendo estos demonios y empieza a describirlo con mucha precisión entonces esta revelación es muy importante porque este libro nos ayuda a entender el origen perfecto y el origen del caos que es la raíz de todos los males que hoy vivimos como humanidad en el en el planeta tierra a nosotros nos enreda un poco estas cuestiones por ejemplo el tema que estamos hablando hoy de lucifer y satanás no logramos comprender la profundidad de esto precisamente porque con humanidad desconocemos eso que el libro secreto de juan revela entre otros libros porque no es el único que revela esto está también el libro de la historia y verdad del unicornio que también describe ese mismo organigrama pero lo hace en otros términos el origen de la dentro de la luz y el origen del caos también el libro de isaías en el antiguo testamento en algunos versículos hace referencias a esa situación de sobre todo de la caída no de la caída de las humanidades en en el universo entonces ahí está planteada la duda y cuando nosotros queremos ir al origen es importante mencionar este libro entonces yo lo voy a hacer es voy a leer el capítulo que nos ayuda a entender el origen de esta dualidad bien entonces en este libro hay que ir al capítulo 7 para comprender la base del estudio del tema que estamos tocando hoy ya aquí ocurrió lo que les mencionaba ahorita el origen dentro de la luz y ya también ha comenzado a relatar el libro el origen del caos y empieza a relatar entonces todo el organigrama no toda la estructura de poderes malignos que comenzaría a tener yaldabaos como padre de esa oscuridad de ahí en adelante entonces en el capítulo 7 que es el que nos vamos a centrar hoy dice lo siguiente yaldabaos es el primer gobernante que recibió gran poder de su madre luego él la dejó y se alejó de los reinos donde nació cuál es la madre yaldabaos sofía aquí nos dice que él recibió un gran poder de su madre porque ella el dabaos recibe luz porque él él parte o él nace de sofía y sofía es una humanidad que estaba integrada a ese principio original antes de que pues todo lo que es el caos sucediera en un principio en el reino de sofía no existía yaldabaos no existía esa oscuridad era una humanidad que comenzaba a ignorar su plenitud divina dentro de su albedrío comenzaban a ya alejarse de esas leyes con las cuales se crea originalmente pero no existía oscuridad como tal fue en el tiempo en el tiempo que fue pasando y en la forma en que ellos fueron expandiéndose no como como raza con humanidad que fueron equivocándose cada vez más hasta el punto hasta un punto llegó su desviación que ahí sí se generó esa energía contraria que el libro llama yaldabaos entonces yaldabaos era hereda de su madre el poder creador que es el poder de la luz porque como es hijo de esa humanidad todo hijo hereda de sus padres sus condiciones su genética algunas costumbres algunos rasgos o sea varias cosas que cuando uno tiene hijos le traslada a sus hijos pues aquí sucedió lo mismo es una ley que se cumple en el universo entonces sigue diciendo el libro era fuerte y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe entonces aquí ya el libro aclara que él pudo crear porque hay una pregunta que a mí me han hecho mucho y es me preguntan salín pero porque ella el dabaos fue capaz de crear de seguir expandiendo ese reino de tinieblas si él fue un engendro de oscuridad pero resulta que estamos omitiendo esta parte que él hereda de su madre por ser hijo de sofia el poder creador una parte de la luz de sofia quedó en yaldabaos como herencia y él pudo crear como dice aquí otros reinos esos reinos ya son los reinos del caos que de yaldabaos hacia adelante él comenzó a crear entonces cuando cuando surge yaldabaos él al nacer no en esas en esas densas tinieblas en esa oscuridad él obviamente no conoció los reinos de la luz no conoció los reinos eternos que eran anteriores a él y a su madre por supuesto él al sentirse solo y como dice ahí fuerte se sintió dios por eso hay una frase que el mismo este mismo documento dice más adelante donde yaldabaos afirma y dice que él es dios y no hay otro dios fuera de él una frase que también la dice jehová en el antiguo testamento entonces él dice esa frase porque él cree ser dios dentro de su ignorancia como él no conoció lo que era antes de su existencia como eran esos reinos anteriores pues él creyó ser dios y comenzó a crear sus propios reinos entonces es algo parecido para que lo entendamos es algo parecido a la forma de pensar que tiene la humanidad terrestre en sus filosofías y en su ciencia cuando desconocemos cuál es el origen real del universo por ejemplo si vamos a la ciencia los científicos en una buena parte se creen dios porque porque niegan primero la existencia de una fuente creadora y dicen pues que el universo se creó a sí mismo pero esas afirmaciones y conclusiones se basan en el desconocimiento de lo que había antes de lo que nosotros conocemos como creación entonces es el mismo pensamiento que tuvo y aldabado de sentirse dios al no comprender de dónde provenía es el mismo que hoy tienen muchos seres humanos que niegan la fuente original porque la desconocen entonces como no podemos ver a dios porque no es un ser corpóreo no podemos hablarle porque no tiene boca para hablar no podemos ir a un lugar donde él esté sentado porque ese dios con forma de señor no existe eso es un imaginario o ese o es el la tradición que adquirimos de los dioses del pasado que si eran corpóreos entonces como no concebimos a dios en ninguna de esas formas entonces la conclusión es que dios no existe porque no lo podemos ver no lo podemos medir no lo podemos comprobar pero esa es la ignorancia de esta humanidad pues ya el dabaos la tuvo y de eso viene de ahí viene esa herencia entonces dice se aparejó con la estupidez que hay en él y produjo sus propias autoridades el nombre la primera es a tot a quien generaciones de seres humanos llaman bueno no pone el nombre la segunda es armas que es el ojo celoso la tercera es cali la humbri la cuarta es yabel la quinta es adonaios a quien llaman sabaot la sexta es caín aquí en generaciones de seres humanos llaman el sol la séptima es abel la octava es abris en la novena es jovel si vemos ahí están caín y abel que son dos demonios los que narra el génesis la décima es auromopiel la décima es melcheir adonín adonai la duodécima es belias que está sobre las profundidades del infierno entonces aquí describe las primeras creaciones de yaldabaos que son autoridades demonios principales que él puso como autoridades de esos reinos lo que hace yaldabaos básicamente es copiar de alguna forma el modelo de los reinos anteriores pero no porque él los haya visto porque ahorita el libro no sé si en este capítulo es que lo dice o lo aclara sino que lo que él heredó de su madre generó la pauta para saber cómo se crea entonces sigue acá yaldabaos destinó siete reyes uno por cada esfera del cielo para que reinasen sobre los siete cielos y cinco para que reinasen sobre las profundidades del infierno entonces este capítulo 7 que estoy leyendo recuerden que es el que nos va a ayudar a comprender el tema de lucifer y satanás porque aquí lo que está narrando el documento es el origen de eso entonces hay algo que quiero hacer énfasis que se me había pasado en el versículo 2 cuando dice era fuerte y creo para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe entonces tengan eso allí porque recuerden que una de las cosas con la que se le asocia lucifer es con la llama la llama olímpica la llama de prometeo el fuego que todavía existe dice que todavía existe porque ese fuego que es la parte de luz que él robó de sofía es con la con la que él creó no y construyó todos sus reinos y aún permanece por eso entonces vamos a seguir por acá por donde íbamos en profundidad del infierno bien compartió su fuego con ellos con con los demonios pero no se dio ninguna parte del poder de la luz que había tomado de su madre pues es un ser de tinieblas ignorantes entonces él compartió el fuego el fuego es conocimiento sabiduría de esta de yaldabaos pero no se dio parte del poder de la luz porque él era el que tenía la autoridad siendo ese hijo directo de sofía de poder crear sólo les compartió su conocimiento más no el poder creador pues es un ser de tinieblas ignorantes entonces miren lo que ocurre aquí en el versículo bueno versículo parece ya la biblia dice cuando la luz se mezcló con las tinieblas hizo las tinieblas más brillantes cuando las tinieblas se mezclaron con la luz oscurencieron la luz y aquí es donde surge la dualidad este es el origen de la dualidad este parrafito que acabo de leer cuando la luz la luz que él heredó de sofía se mezcló con las tinieblas cuáles tinieblas las que él empezó a crear de ahí en adelante qué pasó hizo las tinieblas más brillantes o sea esa luz cogió las tinieblas que él había creado y al mezclarse las hizo menos densas menos oscuras y cuando las tinieblas se mezclaron con la luz que él heredó de sofía oscurecieron la luz entonces el resultado fue ni luz ni tinieblas sino más bien penumbra entonces ya el dabaos es un ser penumbroso porque contiene la herencia de sofía de la luz que le heredó o que le robó con la oscuridad que él creo de ahí en adelante entonces al mezclarse esa oscuridad y esa luz surge la penumbra este gobernante penumbroso tiene tres nombres el primer nombre es ya el dabaos el segundo es saclas el tercero es samael si vemos el copia el modelo de las tres primeras fuerzas padre eterno bárbelo y el vástago y él utiliza tres fuerzas y al dabaos saclas y samael son las tres cabezas del dragón o las tres cabezas de la oscuridad esto en el satanismo se conoce en el satanismo se invocan estas tres cabezas y bueno y hay encantamientos y cuestiones de estas entonces aquí es donde surge la dualidad lucifer cuando hablamos de lucifer es la parte de luz que tiene la oscuridad y cuando hablamos de satanás es la parte de la oscuridad la ya la maldad en pasta la la oscuridad más densa ese satanás entonces dentro de este reino de yaldabaos están estas dos facciones que más adelante cuando esta oscuridad se fue expandiendo estas dos facciones dentro de ese mismo reino se enfrentan entonces parecen opuestas la luz de yaldabaos la luz entre comillas porque no es la luz verdadera este es un reducto un pequeño reducto de luz que le heredó de sofía pero ni por ahí se parece a la luz original es sólo una una porción esa luz se enfrenta a la oscuridad y ahí es donde surge ya los nombres de lucifer que significa lucifer lucifer es un ente traduce el portador de la luz eso es lo que traduce en la etimología pero él porta la luz no de la verdad ni del conocimiento real sino él porta la luz de yaldabaos la luz de sofía y que es la luz de sofía y la luz de yaldabaos es el conocimiento o más bien es la sabiduría posterior de los reinos eternos es un conocimiento son es una memoria es un saber ellos esta oscuridad tiene un conocimiento y cuál es el conocimiento que ellos tienen conocimiento que parece bueno por ejemplo el que se enseña en las religiones el conocimiento que se enseña sobre dios en este mundo que parece un conocimiento bueno y espiritual esa es la parte de luz de la oscuridad el conocimiento que se enseña en corrientes metafísicas gnósticas y místicas y todo el esoterismo que parece de avance espiritual eso es un conocimiento y es un conocimiento que parece de luz ese es el conocimiento lucifer el conocimiento científico que parece muy avanzado y que entrega muchas respuestas pero que al final no nos saca del hoyo en que nos han metido ese es el conocimiento de luz que ellos trajeron ya hablando de la invasión hace miles de millones de años que trajeron desde ese tiempo esa es la sabiduría posterior es una sabiduría que parece buena y ya cuando vamos a satanás satanás es la parte más oscura la parte más tenebrosa más opositora al bien entonces bueno ya dentro del satanismo se sabe que está lo que es la guerras toda la muerte el materialismo o sea es todo lo que lo que va en contra del espíritu entonces lucifer te ofrece espiritualidad pero es una espiritualidad metafísica no es una espiritualidad real y satanás busca atar a la humanidad al materialismo más profundo para que nuestros cuerpos se densifiquen tanto que perdamos nuestros espíritus y lucifer supuestamente intenta elevar nuestros espíritus pero al final es para que nuestros espíritus sirvan de alimento a las entidades que vayan en el zone y entonces hay corrientes espirituales que te enseñan prácticas para supuestamente elevar tu espíritu pero realmente lo que buscan es alimentar a los entes de oscuridad que vagan en la dimensión del zone y entonces ni por el lado de lucifer hay avance y mucho menos por el lado de satanás entonces si vemos ambas facciones nacen del mismo origen de oscuridad en yaldabaos desde el tiempo del caos en el párrafo 10 hasta el 12 o hasta el 11 cuando habla de la mezcla de la luz que heredó de sofía con las tinieblas que él contiene cuando dice que yaldabaos tenía muchas caras esto quiero resaltarlo porque el programa de la oscuridad desde que surgió en ese tiempo invadió mundos en el universo hizo desastres hasta llegar aquí ellos tienen una característica y es que son capaces de camuflarse o de mostrarse de distintas formas para engañar se puede mostrar como luz se puede mostrar como penumbra como oscuridad se puede mostrar como buenos como malos se puede mostrar como líderes mundiales se puede mostrar como líderes espirituales como gurú es decir la fuerza oscura tiene una cantidad de facetas y de caras impresionantes entonces cada vez surgen más corrientes nuevas que aparentemente son espirituales y positivas pero todas provienen de esa sabiduría posterior de ellos entonces cada tanto surgen nuevos conocimientos nuevos movimientos de aparente despertar espiritual y téngalo por seguro que la gran mayoría de ellos pertenecen a una de las caras que muestra que ha mostrado siempre esa oscuridad entonces algunos se pelean por las derechas en la política otros por la izquierda otros por el centro y son las distintas caras del mismo programa de la oscuridad o por ejemplo cuando que se yo defendemos algunas teorías que están por ahí por el internet y cada una de esas teorías es una cara de este programa oscuro entonces cuando se desconoce la forma en que operan yo podría caer fácilmente en una de esas caras son son lo mismo porque parten del mismo origen ella el dabaos son como si fueran dos manifestaciones de la fuerza oscura una manifestación tiene una parte de luz que es la el fuego no el fuego la luz que robó de sofía y la otra manifestación es totalmente oscura entonces estas dos manifestaciones hacen parte del mismo origen ella el dabaos que dice que es un ser penumbroso porque cuando se mezcla la oscuridad con la luz oscurece la luz y la luz hace más brillantes las tinieblas entonces es penumbra entonces la la el origen de esas dos manifestaciones lucifer y satanás es la penumbra que se manifiesta en esas dos caras pero si tú vas al origen de ambos es el mismo entonces cuando alguien dice no es que lucifer es bueno y satanás es el opositor no esas son las dos caras que ellos muestran para atraer porque la fuerza oscura no se puede mostrar tal cual como es porque no tendrían éxito en su plan si lucifer o si no en general si la fuerza oscura se mostrara como la maldad en pasta como la maldad absoluta nosotros los identificamos enseguida porque dentro de nosotros hay luz entonces nosotros que reconocemos que nos atrae la luz por eso ellos tienen que vestirse de luz o utilizar la parte de luz que tomaron de sofía para mostrarse entonces si usted va a una religión no le van a hablar que el origen de todo ella al dabaos y que al dabaos creó unos demonios y ellos son los que controlan el mundo no nos van a decir eso en la religión no van a hablar de dios o dios en su trono y el espíritu y los santos ángeles y dios castiga sí pero él te ama entonces vemos cómo mezclan ahí la oscuridad con la luz te castiga si el programa esa es la oscuridad pero él te ama esa es la luz la falsa luz entonces dios tú le pides y dios te te bendice pero hermano tienes que diezmar pues la luz con las tinieblas entonces se crea algo penumbroso una mezcla entonces dios dios vela por nosotros y nos cuida y quiere lo mejor para nosotros pero hace guerras permite guerras se mezcla si vamos a las corrientes místicas lo mismo no hermano hay que elevar el espíritu es el tiempo el despertar las capacidades espirituales pero tienes que hacer mantras entonces ahí es donde está la fuerza oscura mezclada con la falsa luz y forma la penumbra entonces a nosotros qué es lo que nos atrae de todo este engaño la parte de la luz entonces uno va a la religión y uno dice a mí esto no me cuadra mucho pero ay qué bonitas son las alabanzas porque se habla de dios todo eso lo que nos atrae el mensaje de jesús nos atrae muchísimo porque porque el mensaje de jesús tiene tiene el conocimiento de la verdad y esa parte nos gusta nos atrae pero se le mezcla con la tradición del antiguo testamento que jehová entonces ellos ahí mezclan las dos cosas y nos entregan penumbra y nosotros estamos ahí como contentos pero en el fondo no nos entregan respuestas él y lo mismo funciona con todo entonces vamos a la ciencia lo mismo la ciencia el origen es el caos el origen es el big bang no existe un dios y uno eso como que no le resuena mucho pero luego le entrega grandes conocimientos del universo que son ciertos y tú dices wow impresionante entonces así funcionan es la forma en que ellos se presentan para poder mantenernos atados si ellos no utilizarán esa parte de la luz no pudieran convencernos ni engañarnos entonces no es que en la creación exista un dios malo y un dios bueno no es que la no es que en la creación en la creación exista el bien y el mal el bien y el mal en la creación original no existen ese tipo de dualidad la los hiperborios tienen que ver mucho con el tema de la dualidad porque estaba lo que es en la atlántida inicia en la atlántida que los los hiperborios son la raza de lucifer en la atlántida y está también la raza de satanás son los golos unos demonios entonces nosotros hablamos hace poco de los hiperborios en descubriendo y hablamos del origen de esta raza de dónde provenían cómo eran físicamente cuáles eran las leyendas lo cierto es que se consideraban a los hiperborios como seres superiores que impartían conocimientos y sabiduría ya sabemos cuál era la sabiduría que impartían y era la falsa de la falsa luz que proviene de sofía y es la luz de lucifer el conocimiento falso de la luz eso eran los los hiperborios y los hiperborios están con guerra con los volumen esas eran las dos facciones enfrentadas desde la atlántida y desde allá en ese programa del mal lo implementaron en ese continente perdido hoy en día ya esa dualidad perborios y lo colón se manifiesta en muchas muchas otras formas muchas otras dualidades la política en el deporte en la religión la guerra etcétera pero proviene de aquella época la dualidad en la creación no es opuesta es complementaria o sea no busca la división sino busca la unidad entonces cuando el libro secreto de juan habla del padre y bárbelo la fuerza él y ella ahí hay una dualidad pero es una dualidad complementaria que no no se separa sino que se unen y al unirse surge el el vástago surge el vástago y de ahí las las humanidades entonces lo que nosotros conocemos como concepto del bien y el mal es un concepto posterior de sofía eso es dentro del tiempo del caos ese párrafo que leíamos del capítulo 7 el libro secreto de juan que habla de que la luz se mezcló con las tinieblas y oscureció la luz y las tinieblas se mezclaron con la luz y aclararon las tinieblas y el resultado fue penumbra eso que estamos viendo nosotros ahí es esa narrativa nos está mostrando no solamente el origen de lo que conocemos como satanás y lucifer como fuerzas opuestas pero que parten del mismo programa oscuro ahí nos está mostrando también el origen del concepto del caos en adelante de lo que es bien y lo que es mal que es lo bueno lo bueno es la esa luz esa falsa luz que ya la voz heredó de sofía eso es lo que nosotros en este mundo conocemos como bueno ese es el bien por eso yo hacía la explicación ahorita lo que vemos en las religiones en las corrientes espirituales los conocimientos que parecen buenos eso es el bien las buenas obras eso es el bien que nosotros conocemos aquí nosotros hacemos buenas obras somos buenos pero no somos justos entonces que ser justo ser justo es lograr la condición original que tienen las humanidades antes al caos antes del caos esas humanidades no son buenas jesús no era bueno porque si 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 jesús fuese bueno hubiese sido bueno estaría dentro de esa de esa división del bien y el mal jesús era justo que distinto usted ve el sol el sol no es bueno el sol es justo porque bueno sería que por ejemplo el el sol cogiera un a un violador de una niña de tres años y le mandar una llamarada y lo fundiera vivo hay que bueno el sol porque le dio su merecido a ese sinvergüenza no el sol le va a proveer vida a usted y a ese sinvergüenza porque porque el sol no se mueve por emociones el sol no está dentro de lo que para nosotros es bueno o malo el sol es justo hace justicia cada instante y la justicia del sol es crear sustentar la vida en un planeta ya los problemas que nosotros tengamos en esta dimensión de guerra de violaciones todo esto ya es problema nuestro aquí sólo tenemos que resolver nosotros pero el sol no se mete en eso el padre altísimo es justo la creación es justa entonces nosotros estamos en la dimensión del bien de lo que es bueno ahí será que rezarle a dios es bueno o es malo será que hacer un mantra es bueno o es malo será que si me como una carne bueno o es malo o si soy vegetariano es bueno o es malo eso en la creación original no existe entonces está el mal el mal es lo opuesto la guerra el odio la destrucción de yo mientras no sea mientras yo no haga guerras mientras yo no haga destrucción mientras yo no sea perverso entonces yo soy bueno pero ser bueno no me alcanza para lo que es la condición original entonces la humanidad a esta humanidad se le se le invita a salir del ladrón bueno y el ladrón malo el símbolo que mostró jesús en la cruz uno era bueno y el otro era malo y jesús estaba en el medio y jesús representaba el cristo representaba la ley representaba la justicia donde esa justicia está por encima del bien y el mal porque el bien y el mal se generaron posterior al caos de sofía cuando la luz de sofía que tenía ya el davos se mezcló con las tinieblas el bien que es una es una luz que no es que no es igual a la luz original es una es una parte como yo lo explicaba ahorita entonces a eso le llamamos bien y el mal las tinieblas la oscuridad entonces se mezcla y está la penumbra entonces esa es la condición de la división esa es la confusión que nosotros tenemos a de que hay un dios bueno y un dios malo no eso en la creación no existe lo que pasa es que yo les recomiendo un programa que nosotros hicimos en descubriendo hace unos añitos que le llamamos la teoría del caos no el caos la madre de todas las teorías algo así entonces que explicamos nosotros ahí todo lo que nosotros tenemos como conocimiento en este planeta todo lo que nosotros comprendemos de lo que es dios todo lo que nosotros comprendemos de lo que es la vida la existencia el universo el espíritu todo lo que nosotros comprendemos de lo que es el desarrollo de la vida en general en este planeta del concepto que nosotros tenemos de lo que es la sexualidad de lo que es la familia de lo que es los hijos de lo que es la educación de lo que es todo o sea todo 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 lo que vivimos en este planeta ese conocimiento esa realidad que nosotros vivimos ese concepto nosotros lo heredamos del caos que se generó en sofía la forma en que nosotros percibimos la vida es una forma que fue enseñada desde que eso se generó y desde que ellos llegaron aquí entonces cuando llega jesús que es un ser un hombre que encarnó en este planeta con toda la autoridad del cristo es un ser que proviene de los tiempos anteriores al caos entonces por eso jesús parte la historia en dos porque cuando él hablaba cuando él enseñaba cuando él actuaba era algo que nunca habíamos visto porque eso nunca se había mostrado en este planeta porque nosotros somos una humanidad posterior al caos entonces todo lo que nosotros sabemos es posterior al caos de lo anterior al caos no sabíamos nada hasta que llegó jesús y muchos otros mensajeros entonces por eso él parte la historia en dos porque él logró mostrarle al ser humano terrestre como es un humano original antes de que cualquier oscuridad existiera y ahí ya empieza a cambiar ya la visión del ser humano entonces lo que nosotros tenemos que aprender con humanidad todavía es muchísimo nosotros no somos superiores porque estemos aquí hablando de estas cosas somos de alguna forma afortunados porque nos damos el espacio pero nos falta muchísimo de hecho la forma en que nosotros afrontamos estos temas la forma en que los reflexionamos en que tratamos de imprimirle comprensión y lógica aún está sujeta a lo que el mundo nos enseñó aún está sujeta a la teoría del caos nosotros queremos ver al padre eterno al verdadero y todavía hay cosas que intentamos asemejarlo al dios bueno que enseñan las religiones porque todavía no comprendemos lo que realmente el creador pero eso no está mal porque es un proceso no lo vamos a aprender de la noche a la mañana para eso se nos dieron siete días de creación cápsulas de tiempo espacio de miles de millones de años donde vamos a reencarnar en ascenso espiritual y en esos tiempos vamos a ir aprendiendo los grandes misterios del universo y sobre todo los grandes misterios interiores y de ahí en es en ese proceso donde vamos a salir de esta de esta diatriba no del bien y el mal hasta lograr ser justos en la creación ese es el objetivo y es decir ya estáis yo esaividad pero lo podemos enseñar con esta captura su espiritual o saben sentirse el solo como cre mitad de esa idea como por siempre si del fondo ese súbito nunca se trata de imprimirle comprensión y Joychano Oren